Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Hola hermanos, estamos una vez más para el estudio del cuarto de la tarde y vamos a seguir el estudio terminándose el mundo en el monte casi después de un año entero. Mateo 7, 21-23 y doy lectura. Dice así, el de 23, pero en sí voy a tratar de todo el día, o sea, hasta me termine el punto de llegar hasta el 27. Voy a tratar de llegar hasta ahí. A ver si podemos terminarlo en el transcurso del día. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me diría en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca más conocía, apartados de mí, a ser de la hermaldad. Ese día, hasta el 24, hasta la domina, dice. Cualquiera cual que me oye estas palabras, las practica, será comparado con un balón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los corrientes y soplaron los vientos y vinieron contra aquella casa, pero cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un balón insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron las corrientes, soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa y cayó y fue grande sorprendido. Bueno, vamos a seguir, esta parte, acuérdate que todo viene unido, con la que venimos trayendo siempre todos en el mundo, el monte es uno solo, no es que podemos estar dividiendo la palabra de la iglesia y crear una doctrina aparte, ¿no? Entonces todo esto viene hablando de los frases de los vientos, que nos debemos guardar de ellos, ¿se acuerdan? Mateo 7.21, hasta el 27. Bueno, ¿qué es esto? Lo que vamos a ver, vamos a ver, para empezar, porque siempre les digo, si no entienden todo el transcurso de la prédica, le hago más o menos una síntesis de lo que vamos a ver, de muchas interpretaciones erróneas que hay en este lugar, o sea, por querer, siempre decimos de querer desemajar al falso profeta, por ahí no tenemos bien el contexto de la escritura. Acá vamos a ver el transcurso de la sermón, o sea, una parte sí viene hablando, fíjese, de los falsos profetas, entonces sí van a hablar de ellos, de esta parte, de que esta gente, si no tiene todo el sermón, que pueda quedarle esto, por lo menos, del versículo, del 21 al 23, por lo menos va a hablar, para que usted entienda algo, de los activistas religiosos, aquellos que están continuamente en actividades religiosas, actividades religiosas, y creen que por eso van a hacer salvos, déjese en la parte de encima, en tu nombre hicimos, hicimos, esas son obras, hicimos, déjanos entrar que hicimos, vamos a ver que ellos, por querer hacer cosas, y esas personas nunca nacieron de nuevo, como dice, Cristo le va a decir, nunca os conocí, entonces, ahí Cristo le va a decir que nunca os conoció, vamos a ver más adelante que la palabra que conoció es ginosco, que el signo tuvo relación, como dice en Romano 8, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos a ver que estas personas en sí, esta persona, no es que cuando vinca a Cristo, no se equivocan, o sea, en decirle, o sea, Señor a Él, o sea, en sí, ellos lo reconocen como Señor, que dice que dos veces le dicen en el texto, le dicen Señor, Señor, le dicen, o sea que ellos no lo reconocen, como ellos seguramente serían gente, como habrán leído, por decir Romanos 8, perdón, Romanos 10, versículo 9 y 10, me parece que dice, si comentarás con tu boca, que el Señor levantó, o sea, esa oración, bueno, lo reconocen, porque ellos dicen Señor, Señor, o sea, lo están reconociendo como Señor, ahí la palabra Señor es curioso, quiere decir curioso en el griego, esto quiere decir, o sea, que significa una posición de autoridad y de poder, pero fíjese que esta gente le dice, pero no lo reconoce como Señor en su vida, porque ellos no hacen su voluntad, fíjese que más Cristo, más adelante le dice que no hacen la voluntad, o sea, le está recriminando que me dicen Señor, pero no hacen la voluntad, o sea, que le dicen Señor, o sea, curioso, si usted busca la Cetua Ginta, o sea, aquella traducción de los 70, más conocida también, ahí, curioso, van a ver que se traduce al nombre de Jehová, o sea, Cristo dijo, o sea, que al decirse, o sea, el Señor, o sea, que reconoció que Él era Jehová, como en Mateo 4.7, ahí van a encontrar, ¿no? Fíjese, otra palabra, cuando dice, no hicieron, dice mucho, en la parte que dice, en el versículo 21 dice, si no hay que hacer la voluntad, la voluntad, ahí la palabra griega es telema, esta gente, reconocía al Señor, como le decía al Señor, pero no así en la voluntad, en la voluntad, ¿se acuerdan la parte, que Cristo dice, por qué me llaman Señor, si no me equivoco, en Lucas 6.46, Lucas, vamos a buscar mejor, Lucas 6.46, ¿de dónde? Lucas 6.46, Lucas 6.46, me parece que ahí le dice, señores, ¿por qué le dice al Señor, y no hace lo que yo mando? Sí, dice, ¿y por qué me llamé Señor, o sea, curio, curio, y no hace lo que digo? Entonces, fíjese, que le dicen, Señor, Señor, pero no hacen, lo que le manda, esta gente, le dice, o sea, Señor, Señor, pero ¿por qué? Ya lo vimos el domingo pasado, ¿por qué? Porque no habían nacido de nuevo, fíjese, no hacen ni voluntad, o sea, la voluntad, ¿por qué? Porque esta gente no puede, no puede, en Efesios 4.18, si me permiten, en Efesios 4.18, dice así, estando entenebrecido de entendimiento, ajenos totalmente a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, ¿ve? Estando entenebrecido, de entendimiento, ajeno solamente a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, esta gente, uno le habla de doctrina, no, doctrina no me habla de Daniel, porque no me gusta la doctrina, ¿por qué? Por eso no saben la voluntad de Dios, si no leen nunca la vida, yo creo en revelaciones, en profecías, que me dijo esto, aquello, soñó un sueño, pero uno le dice, ¿le quieren nombrar las escrituras? No, las escrituras no, ni siquiera conocen la palabra de Dios, y se no hacen nombrar las doctrinas, en ello, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir el Torah? O sea, la enseñanza, ¿no? O sea, la enseñanza, y no quieren saber, no quieren, no quieren, ¿qué dice Juan 7,57? Sí, perdón, sí, Juan 7,17, perdón, que si alguno quiere saber la voluntad, si alguno quiere saber, decir, lo que yo hablo, o sea, o sea, ay, perdón, no me interesa buscar el texto, ¿eh? La voluntad de mi padre, sí, la voluntad de mi padre, gracias, claro, porque siempre el nombre del texto, tengo el texto, es como mi mente, para aquellos que me conocen, como una pequeña ordenador, o pequeña, que guardo toda mi cabeza, y por ahí no me acuerdo el texto, pero no acuerdo, o sea, más o menos dónde están, este, Juan 7,17, si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá acerca de la doctrina, y si es de Dios, voy a hablar de decirme, ¿ves? Si alguno quiere hacer la voluntad, o sea, su voluntad, ¿qué pasa? Debe conocer acerca de doctrina, o sea, yo hablo por mí mismo, ¿ves? Cristo mismo dijo, deben saber acerca de la doctrina de la enseñanza, ¿ves? Tienen que saber, ¿cómo? Pero uno no quiere nombrar, no, no, no queremos saber, y eso le va a pasar en el fin de los tiempos, ¿por qué? Le van a decir, Señor, ¿qué? Echamos demonios, pero eso no significa que sean cristianos, que echan demonios, profeticen, Balán dice que profetizó, o sea, y se perdió Balán, pero Belén profetizó, Saúl profetizó, ¿m? ¿Pero qué pasa? Se perdió, eso no significa, vidente ahí por todos lados, usted va, y están los brujos por todos lados, y profetizan, pero ¿qué espíritu habla por ello? ¿m? ¿Qué quiero decir de esto, y yo no creo que Dios te puede decir? Dios puede hacer una revelación, pero siempre tenemos la palabra de Dios ahora nosotros, no es que, porque profetice, ¿qué es lo que muestra un nacido nuevo? Son los frutos del Espíritu, por los frutos conocerán, Gata 5, 22, 23, por eso es que conocemos cristianos, por los frutos, que esa persona muestra, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, 1 P, 93, no es porque hago, hago milagros, y eso no, fíjese, en Mateo 12, 28, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Que decía, por el, por el demonio, o sea, le decían a Cristo que él estaba echando demonios por Belzebú, ¿y Cristo qué le dice? ¿Se acuerdan? Que le dice que los hijos de fariseos que hacían, ellos también echaban demonios, pero esos hijos de los fariseos echaban demonios, ¿pero qué pasa? Pero no eran cristianos, no habían nacido nuevo, entonces, vemos una vez más que echar demonios, no significa que sean cristianos, fíjese que es eso mismo acá, si no lo creen, el mismo es lo que estamos estudiando, dice, me dirán aquel día, Señor, Señor, nos proyectamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿ves? Muchos, o sea, echaron demonios, ¿te acuerdas Judas, en la misión de los 70, cuando va, se nos mandó con el poder de un amis, y seguramente que profetizó y echó demonios, pero después lo entregó a Cristo, no, un don, un don, un don no es lo mismo que haber nacido de nuevo, podés tener un don y no haber nacido de nuevo, o sea, fue un regalo que Dios te da, por ejemplo, eso no significa que haber nacido de nuevo, la gente tenía dones, la iglesia de Corintio tenía dones, pero eso no significa que la persona ha sido regenerada, no, no, no significa que hasta Satanás puede, fíjese, esta mañana estamos estudiando en el punto de ese gesto, fíjese, segunda de la Tercicencia, que estamos viendo, que no pudimos subir el video, pero, segunda de la Tercicencia 2, fíjese, en el versículo, capítulo 2, del 9 al 12, dice así, cuyo advenimiento, está hablando del hombre de iniquidad, el hombre sin ley, ahí el hombre pecado, cristianomia, que si, cuando venga, el antiguista va a ser hombre sin ley, no va a respetar, o sea, en la ley, y esta gente, esta gente está haciendo, le está abriendo la puerta, a esta gente, acuérdense que ellos van a, van a traer un ecumenismo, todo una paz, lo van a unir, y esta gente ya está anticipando, porque le dicen, echarle muebles, estamos juntando, están abriendo la puerta, nada más, lo que no saben, en ese momento se van a llevar una sorpresa, fíjese que lo que dice el 9, cuyo advenimiento, es por obra de Satanás, con toda clase de poder, dunamis, y de señales milagrosas, sanidades, prodigios, o sea, prodigios maravillas, prodigios mentirosos, dice, seudos, quiere decir ahí, prodigios mentirosos, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que perecen, en pago de no haber, acogido el amor de la verdad, para ser salvo, esta gente no creyó en la Biblia, la verdad, no importó, es decir, alguien estaba predicando, no, no quería saber nada, y por esto, fíjese, Dios le envía una influencia, una influencia de engaño, para que crean, a la mentira, a falta de doctrina, a no creer, no creer, la verdad, yo le perdí para la verdad, Dios le dice que le va a ir a un juicio, arrepentir de tus pecados, no, no creo, no creo, no creo, bueno, entonces creen, a la que le endulcen el oído, a esta doctrina me gusta, que me respira a Dios, que me da esto, sí, me gusta, sí, es un Dios que yo, está creado a mi conveniencia, a fin de, 12, a fin de que sean juzgados, todos los que no creyeron, ¿ves? nada más, no creyeron en la verdad, no creen en la verdad, sino que se comprobaron en la injusticia, pero fíjese, que cuando no venga, lo que yo quería mostrar, que cuya venimiento, de Satanás será, ¿qué? con toda clase de poder, señales milagrosos, y prodigios, y mentirosos, ¿ves? Él también va a hacer eso, eso le significa que, que son nacidos nuevos, Dios le, para más referencias, vamos a Apocalipsis 13, perdón, Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, fíjese, para que no me avergüenzo, no me avergüenzo, del evangelio de mi Dios, porque no me avergüenzo, no me avergüenzo, del evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios, para salvación, a todo aquel, que en Él cree, la, 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 la,